Continuamos con la información, ahora seguimos brindándoles y proporcionando pues datos respecto de que deben tener mucha precaución, ¿saben por qué? Porque continúa el paso complicado, esto en pendientes del tesoro, es la ruta entre Chichicastenango y los encuentros. Un camión cisterna se encuentra varado en una curva, esto en el kilómetro 141 desde ayer en la tarde. Bueno, colas de vehículos de varios kilómetros de largo se han formado en ambos lados de la vía y algunos pilotos pues reportan que llevan muchas horas sin poder pasar. Se queda allí este camión cisterna desde ayer precisamente. Ayer en la tarde. Y tú sabes, estos colochos de carretera, ¿verdad? Y creo que dijiste el término correcto, colochos, porque en ese sector son espirales. Sí, son puros colochos, puros canelones las carreteras en esta área y allí se queda un camión cisterna, entonces te imaginas complicadísimo el poder y el transporte pesado, como vemos, pues necesita también llegar a diferentes puntos. Pero el paso está complicadísimo en las pendientes del tesoro. Es este camión cisterna que queda allí con desperfectos mecánicos entre los encuentros y Chichicastenango. Y además ya son varias horas que reportan las personas que están en los alrededores que tienen de hacer cola, horas y horas, y no se mueve el tránsito, Heidi, ni para atrás ni para adelante, porque este transporte pesado, esta cisterna quedó atravesado completamente. Ahí está, ahí está, en el cabalero recto vemos este espacio con árboles, atrás precisamente está ese camión cisterna. Ahí se quedó en la curva, precisamente donde está el cursor, ahí está, muy bien, producción, bárbaros, ahí está el cursor que nos indica en dónde está ese camión, que se queda precisamente en ese gancho. Y ahí se quedó, imagínate tú, para poder pasar. Está bloqueando completamente la movilización en este sector de Chichicastenango, kilómetro 141, pendientes del tesoro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!